Después del Megane es el turno del Xenic para reinventarse y convertirse en la punta de lanza de la nueva generación de vehículos eléctricos de Renault. Diseñado para la familia, adaptado a sus necesidades de viajar libremente y con total seguridad. El nuevo Xenic, el X100% eléctrico, se inscribe perfectamente en el plan estratégico de Renault, combinando la modernidad electrónica, la tecnología y la intuición con un diseño más sostenible. Se convierte en el primer vehículo de producción que encarna la ambición de Renault Group de convertirse en una empresa automovilística de nueva generación al servicio de la transición justa hacia la movilidad sostenible. De este modo, encarna su estrategia de desarrollo sostenible a través de sus tres pilares, medio ambiente, seguridad e inclusión. Aprovechando los puntos fuertes de la plataforma eléctrica CMF-EV, desarrollada por la alianza en la que se basa, presume de un diseño atrevido, un tamaño reducido para su categoría y un espacio récord para los pasajeros. A esto se añade una batería compacta de 87 kilovatios, que deja aún más espacio para las proporciones ideales del vehículo. La potencia del motor, unos 160 kilovatios, lo que significa 220 caballos, permite aprovechar al máximo una conducción dinámica y ágil, adaptada a cada trayecto. A bordo, el confort está a la orden del día para todos los pasajeros, con un espacio interior de referencia, gracias al suelo plano y a la larga distancia entre ejes, 2,78 metros. Esto significa que hay mucho espacio, tanto para los pasajeros, con un radio de las rodillas traseras de 278 milímetros, como para el equipaje, con un volumen de maletero de 545 litros. El innovador techo panorámico Solvary y el ingenioso reposabrazos trasero, completan el paquete Comfort, integrado en el habitáculo. Inscrito en su época, el nuevo Xenis 100% eléctrico, encarna una nueva forma de vehículo familiar. Algunas de sus características y atributos se inspiran en los códigos de los SUV, mientras que su cintura baja y sus líneas fluidas recuerdan a la de las berlinas, dando como resultado un compromiso ideal entre un estilo moderno, adaptado a su tiempo, un confort interior sin concesiones y una aerodinámica optimizada. Su diseño refleja fielmente el nuevo lenguaje de diseño de Renault, que combina las líneas contemporáneas de tensión y los detalles técnicos con las generosas curvas extraídas del ADN de la marca. Como demuestra su dinámica silueta, la aerodinámica ha sido un elemento clave en el diseño del nuevo Xenis 100% eléctrico, para maximizar la eficiencia y la autonomía del vehículo. En la parte delantera, las entradas de aire situadas bajo las luces diurnas, mejoran la penetración del aire alrededor del vehículo. El perfil del vehículo está formado por pliegues de la carrocería, que combinan curvas y bordes afilados. En la parte trasera, la forma del vehículo está esculpida para mejorar la resistencia del aire, con una marcada línea de carácter en cada lado del paragolp. El diseño de las llantas de 20 pulgadas también es específico y mejora la eficiencia del vehículo. Estas ligeras llantas de aluminio forjado cuentan con unos añadidos que reducen la superficie de entrada de aire, proporcionan ganancia aerodinámica adicional. El nuevo Xenis 100% eléctrico también incorpora tiradores de las puertas enrasados, que son a la vez modernos y beneficiosos desde el punto de vista aerodinámico. Los retos del cambio climático, la conservación de los recursos y la evolución de los hábitos de movilidad están modificando profundamente la cadena de valor de la industria del automóvil. Diseñar vehículos más respetuosos con el medio ambiente está en el centro de las ambiciones de la hoja de ruta de Renault, que aspira a alcanzar un 33% de material reciclado en la masa de sus vehículos de aquí a 2030. El nuevo Xenis 100% eléctrico está a la cabeza, con hasta un 24% de la masa de materiales utilizados procedentes del reciclaje. El nuevo Renault Xenis 100% eléctrico combina a la perfección placer de conducción, agilidad y máximo confort. Gracias a la plataforma modular CMF-EV de la Alianza y sus innovadoras configuraciones técnicas. Mejora la experiencia de conducción con unas prestaciones dignas de una berlina, con motorizaciones 100% eléctricas que ofrecen hasta 620 kilómetros de autonomía y sigue siendo un coche familiar para el día a día y los viajes largos. Se ha realizado un gran esfuerzo para el nuevo Xenis 100% eléctrico, que pueda ofrecer la misma agilidad y flexibilidad de conducción que una berlina, a pesar de tener mayores dimensiones y una mayor distancia entre ejes que el Megane 100% eléctrico. La relación de multiplicación de la dirección es idéntica a la berlina 12 más 1, la más baja del mercado, lo que garantiza una respuesta inmediata a las órdenes del conductor. La dirección asistida eléctrica y la suspensión trasera multibrazo adaptada al tamaño del coche contribuyen a garantizar un excelente comportamiento en carretera y una dirección precisa. El radio de giro entre bordillos es de 10,9 metros, un valor excepcional para un vehículo de este tamaño. El nuevo Xenis 100% eléctrico incorpora un motor sincrono con rotor bobinado y 8 polos magnéticos, siendo muy ligero y compacto. Está disponible en dos versiones, uno de 170 caballos con 280 Nm y otro de 220 caballos con 300 Nm y dos niveles de batería hasta 620 kilómetros de autonomía. El nuevo Xenis puede equipar dos baterías, una de 60 kilovatios con una autonomía de 420 kilómetros y una de 87 kilovatios con una autonomía de más de 620 kilómetros. Música 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 Gracias por ver el video.